Muy buen artículo, Juanito. Felicidades. A ver, a los dos invitados. Antes de que nos expliquen el contenido de fondo de estas nuevas materias, ¿con qué autoridad moral un gobierno que es presidido por un ignorante que le llevó 14 años terminar la carrera que todavía debe una materia, un presidente que en su vida ha viajado al exterior, más que a San Diego y a Washington, San Diego para ver béisbol, y Washington para recibir órdenes de los presidentes gringos, inculto totalmente, se atreve a hablar de educación. Esa sería mi pregunta número uno. Y mi pregunta número dos es, ¿qué significa Juan Carlos Paco este modelo educativo y a qué le tiran? ¿Cuál es el objetivo? Esas serían, yo creo que con estos dos temas podemos arrancar casi todo el programa, pero adelante quien quiere empezar. Paco. Gracias. Mira, Carlos, yo en primer lugar te diría que este no es un modelo educativo o no es un desarrollo curricular, ¿no? Es un manifiesto político educativo que es diferente. En el afán de trascender y de dejar un legado, AMLO y su equipo lo que quieren es poner un manifiesto con cambios que dejen un sello de su 4T. Entonces, en ese sentido, más que la pedagogía, más que el conocimiento, más que todo lo que se necesite aprender, lo que quieren dejar es un legado ideológico. Y ese legado tiene sus orígenes en ideologías que toma él, junto con su esposa y junto con el director de contenidos de la CEP, Marx Arriaga, para formar este contenido ideológico. Y esas bases ideológicas vienen de una corriente portuguesa que se llama epistemología del sur. ¿La epistemología del sur qué es? La epistemología del sur tiene sus antecedentes también en el marxismo y en el comunismo, como decía el reportaje, y se basa justamente en la ideología de la imposición hacia los pueblos originarios, hacia los países que vivimos en el hemisferio sur, de las políticas o de las ideologías del norte. Entonces, el problema, en resumen de todo esto, es que esta ideología de epistemología del sur está basada, más allá de lo pedagógico, en los temas que son también el sello de López Obrador, rencor, división, yo sí sé, tú no sabes, pobres y ricos, lucha de clases. Todos esos principios vienen desde ahí y sacan ese manifiesto. Entonces, yo ahí te la dejaría para que en el programa no le llamamos modelo curricular, no le llamemos modelo educativo, sino el manifiesto político educativo, porque eso es lo que es. Es correcto, es correcto, Juan Carlos. Siguiendo, tratando de complementar lo que dice Francisco, el primer problema de origen estructural que tenemos es que México es de los pocos países del mundo en donde el Ministerio de Educación tiene el monopolio de los contenidos de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, educación de adultos y las normales. ¿A poco? Está en la Constitución. Él fue legislador, soy ahora también legislador y es un tema que ahí dejamos como pendiente, porque tú preguntas con qué autoridad, pues es la autoridad de la atribución que tiene la Secretaría y que lamentablemente no se ha ventilado. ¿De dónde parte esto? El artículo tercero, el artículo de la educación, se ha reformado en 11 ocasiones desde 1917. Las dos últimas fueron en 2012 y en 2018-19. Ese es el marco general. Hay una ley general que se creó en la época del presidente Salinas y el doctor Cedillo como secretario de Educación que ha tenido más de 250 cambios y si por cambios de ley se tratase, el país estaría sobre resuelto. Lamentablemente no es el caso. Y como derivación de la última reforma concesional, se cambió la ley general de educación. Era una ley de 85 artículos, hoy tiene 181. O sea, es una diarrea legislativa. Y entonces nosotros tenemos que clasificar las cosas, lo digo nada más para ubicar el tema. Uno, en lo que es política pública, es monopolio de la Secretaría de Educación Pública. Dos, lo que es legislación, le toca al Congreso de la Unión y los congresos locales. Tres, lo que es presupuesto. Y cuatro, lo que es rediseño institucional. En la última reforma, paradójicamente, el primer secretario de este régimen, Esteban Moctezuma, insistió en que se pusieran contenidos educativos. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Porque en educación hay tres cosas que nunca terminan. Uno, la construcción de un modelo educativo. Y esto no es un modelo educativo. Segundo, la formación de los docentes, que siempre es perfectible. Y ya platicaremos de esto. Hay un abandono criminal de esta administración hacia los maestros. Solamente voy a poner un dato. Para el presupuesto de este año, lo que hay de asignación en formación de los maestros es cinco pesos con veinte centavos, un pasaje urbano. En el promedio de 1.6 millones de maestros de educación básica. No entiendo. Básica. No entendí. Se puso en el presupuesto, al que no le hemos cambiado un centavo, recientemente, una asignación para formación de profesores. Ah, ok. Para formación de profesores es eso. Entonces, el modelo educativo nunca está concluido. Segundo, la formación de profesores. Y tercero, también lo que nunca está concluido es el modelo de evaluación de todo el sistema. Entonces, ahora estamos frente a una ocurrencia. Llama la atención que nuestra secretaria empieza por decir lo que no es, en lugar de intentar decir lo que sí es porque ignora. Inclusive, es todavía más grave, este documento que está circulando no pasó por ella. Ella no participó activamente en esta autoconsulta, sino que fue de otras personas. Esta persona impresentable. El que dijo que el comunismo tiene que estar en México, ¿no? No, el que dijo que la lectura lúdica era... Goce capitalista. Era un goce del capitalismo. Y que exhibe y lo presenta lo que es ignorante, inepto, ideologizado, con ira, sin experiencia y con una gran irresponsabilidad. Eso que dijiste en una palabra, ¿cómo se dice? Yo ya lo dije porque tú nunca lo vas a decir. Es un pendejo. Lo hemos dicho cuatro mil veces. Difícil contra decirte. No puedes. No puedes. Este Arriaga es un verdadero y absoluto pendejo. Sigamos. Con disculpa a esas personas, ¿eh? Sí, perdón, pendejos. No los quise ofender tanto. Perdón. Entonces, tenemos un tema estructural que es el monopolio de la secretaria. Ese es lo que tenemos que atender en otro momento. Sí. Y ahora lo que están haciendo es este tipo de circunstancias. Es ideología sin pedagogía. Es ocurrencia sin planeación curricular. De ejecutarse esto, seríamos prácticamente el único país del mundo con tres planes de estudios simultáneos. Quienes hemos estado estudiando la educación sabemos que lo primero que se hace es que se lleva a término la generación de a qué crece y luego empieza a hacerse la evaluación. Cuando esto se ha hecho en el pasado, generalmente la construcción del modelo se hace en la primera parte de un sexenio, no en la parte final. Y se va probando para mejor ejercicio. Entonces, la pregunta, ¿tiene autoridad jurídica? Lamentablemente sí. ¿Tiene autoridad ética, académica, de legitimidad? No lo tiene. Ese es el origen de esta simulación. Adiós. Doe. 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 ¡Gracias!